Sí, buenas tardes Sara, audiencia de ABC TV. Esta mañana se desbarató un laboratorio de cocaína donde tenían una ingeniosa manera de ocultar esa sustancia para su tráfico. Se incautó más de 8 kilos de la sustancia, se detuvo también a una persona. Lo que hacían básicamente es cortar en dos la plantilla de la zapatilla y ahí hacían un hueco y de esa manera ocultaban la sustancia para su tráfico, presumiblemente internacional. Estuvimos hablando con el fiscal Manuel Rojas sobre el procedimiento que se realizó esta mañana en el kilómetro 9 Mondado y de Ciudad del Este. Su trabajo es misturar, preparar la droga y ocultar dentro de estas estructuras de zapatillas especialmente que él confeccionaba. El destino de la droga seguramente ya estaría dependiendo de cada grupo de traficantes, de cada banda de traficantes que le contrata a este para esa actividad. Es una estructura grande donde tenemos informaciones objetivas que nos dan nombres, pistas interesantes, digamos, datos que podrían ser útiles para identificar a otros grupos criminales para quien o quienes este señor está trabajando. Esto es toda una estructura. Según la investigación impreliminal que tiene el agente fiscal es que varios grupos o varias bandas de traficantes recurrían a esta persona que se especializó en ocultamiento y también para procesar la cocaína pura que se mezcla con varias otras sustancias para abultar su quilaje, para aumentar.